Es Puerta 4 Se cojó el premio Carmen, Lara y Verónica Es la vergüenza ¿Qué voy a decir? Yo estoy así, no me va a ver No se me caen las lágrimas Bueno, felicitaciones chicos Excelente el trabajo Muchas gracias a los padres Por acompañarnos hoy Y apostar realmente A este tipo de búsqueda Que a nivel educativo A nivel creativo Es alucinante Gracias Víctor Es un show que lo veía a cada clase Y digo, qué maravilloso Este profe que era un niño más Me despistaba Con todo lo que estaba pasando acá Un trabajo profesional Adulto, serio Humano Con muchos valores Y lo que me hace Confiar Creer y apostar cada día En lo que pensamos En Puerta 4 Que el teatro El cine El arte teatral Es una herramienta de transformación Humana y social Y esto queda para la vida Así que muchas gracias Espero que os haya gustado la gana Y os esperamos el año que viene Y ahora no os vayáis Sin hacernos una foto de globo Muchas gracias por venir Aplausos Aplausos Un poquito más hacia adelante Por favor Hacia la luz Hacia la luz Más y más Un poco más Ahí Muy bien Gracias 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 Gracias